Mónica Reina Saavedra, que nos va a, en la parte literaria, nos va a recitar una décima de Nicomé de Santa Cruz. Adelante, Mónica. Gracias. Muy buenas tardes con todos. Buenas, buenas tardes. Como ya dijo Rosario, voy a compartir con ustedes una décima de Nicomé de Santa Cruz. Un comentario breve, una breve reseña sobre Nicomé de Santa Cruz. Es uno de los representantes artísticos, no voy a decir solamente poeta porque fue músico, se sacó en diferentes ramas, en la radio, que se preocupó mucho por fomentar y difundir el folclor afroperual. Entonces, la décima que les voy a ofrecer hoy tiene que ver con eso, se llama La Pelona. Y dice así. A ver, se me ha perdido. ¿Cómo has cambiado pelona? La pelona, cisco de carbonerita, que has vuelto una negra mona con tanta huachapería. Te cambiaste las chacletas por zapato tanto aguja y tu cabeza de bruja la amarraste con peinetas. Por no engordar, sigues dietas y estás flaca y lucicona. Imitando a tu patrona, has aprendido a fumar y hasta en el modo de andar. ¿Cómo has cambiado pelona? Usas el lobo de pulsera y no sabes ver la hora. Cuando un negro enamora, le estiras con la cartera. ¿Qué? También usas polvera. Permite que me sonrías. ¿Qué polvo se pone usía? ¿Ocre? ¿Rosado? ¿Rachel? ¿O le pones a tu piel cisco de carbonería? Te pintaste hasta el meñique porque un blanco te miró. ¡Francica, un café frío, un hombre de ahí! Perdona que te critique. Y si me río, perdona. Antes eras tan pintona con tu traje de percala. Y hoy, por darte la de mala, te has vuelto una negra mona. Deja ese estilo de yaco. Vuelve a hacer la misma de antes. Menos polvos, menos guantes, menos humo de tabaco. Vuelve con tu negro flaco que te adora todavía. Y si no, la policía te va a llevar de la jeta por darte la de coqueta con tanta guacha feña. ¡Buena, mona! ¡Buena, bonita! ¡Qué buena, carajo! ¡Aprueba, aprueba, aprueba! Gracias, monica. Muy bien, muy bien, monica. Venga, para él un abrazo, mija. Seguimos con nuestro punto de mano. Muy bien. A continuación.